Durante el fin de semana fue encontrada el cuerpo sin vida de Mariana Arias Otalora, mujer integrante de la comunidad LGTBI de 27 años de edad. La joven estaba desaparecida desde el pasado lunes 12 de marzo. La última vez que la vieron fue por el sector de las Mercedes en Cuba, barrio donde vivía. En las últimas horas, un hombre que cortaba el pasto por el parqueadero que dividía las Mercedes de Villa Cecilia en Cuba, encontró su cuerpo y dio aviso a las autoridades. Es un hecho prioritario, actualmente he dado instrucciones al grupo G5, como lo expliqué en la rendición de cuentas, para que ayude a despejar las dudas que tengan con respecto al caso, pero es una femenina quien recibe un golpe contundente, no sabemos de qué, eso lo está determinando nuestra Fiscalía General de la Nación, para saber qué hacía en esa zona boscosa, una persona que estaba consumiendo alucinógenos, estaba desaparecida hace cinco días y que hay muchas conjeturas con respecto a eso, pero los hechos solamente manifiestan a una persona que falleció por arma contundente. Ya la Fiscalía General de la Nación, a través de medicina legal, hará los reportes de las preguntas que hay con respecto a este homicidio. Las autoridades investigan si Mariana, quien era madre de dos menores, habría sido violada y quemada alguna de sus pertenencias, como la ropa y objetos personales. Llama la atención cómo esta mujer fue brutalmente asesinada en un sector alejado, en un sector boscoso de esta ciudad y también nos tiene que llamar la atención para que nosotros desde las organizaciones sociales y por supuesto desde la institucionalidad, tomemos los correctivos pertinentes. También hacemos una invitación para que los integrantes de la población LGBT se dirijan a la Fiscalía de la Personería si se presentan casos que atenten contra su dignidad y contra, por supuesto, su vida. La Fundación de Plataformas Ante lo Sucedido exige a las autoridades esclarecer este hecho criminal que enluta a toda la población LGTBI de esta zona del país. En lo corrido del 2018, se han registrado tres muertes violentas de la población LGTBI en Risaralda. Desde Fundación Plataformas rechazamos el asesinato contra una mujer lesbiana y adicionalmente madre de dos menores en el sector de Cuba. Nos llama mucho la atención que para este año ya se han registrado tres asesinatos de población LGBT. Es así como nosotros desde la Fundación estamos haciendo un llamado para que las autoridades competentes, la Fiscalía, por supuesto, también la Policía Nacional tomen los casos pertinentes, se realicen las investigaciones pertinentes con respecto a este y por supuesto a los otros asesinatos que se han presentado en la ciudad de Pereira.